Los saludos, mi gente, en San Sebastián, en el cañoncito paradisíaco. Los vamos a llevar hasta el lado de allá. Hay una cascadita que tiene. Esto es monumental. Por ahí vamos, mi gente, miren esto. Esto es un mini cañón cubierto con piedras de lado a lado. Miren qué increíble esto. Vega monumental. Miren dónde estamos. Esto parece como que otro país. Mira esto. Guau, qué precioso. Y el mini cañoncito. Por ahí vamos. Vamos a llevarlo hasta el otro lado. Miren esa agua. Volumental. Ay, Dios mío. Vean qué bien la curvita que vamos a coger ahí. Precioso. Vamos por ahí, por el cañoncito. Caminando. Esto está espectacular para fotos. Vamos. Ay, Dios mío. Esto es como estar en otro país. Miren esto, miren esto, miren esto. Oh, Dios mío. Monumental. Puerto Rico es un paraíso. Vamos a llevarlo para allá. Por ahí vamos. Monumental. Aquí se pone hondo. Ay, Dios mío. Miren esto, mi gente. Oh, Dios mío. El cañoncito paradisíaco. Por ahí vamos. Esto está espectacular. Miren esto, San Sebastián. Como 35 minutos caminando y llegaste al cañoncito paradisíaco. Por ahí vamos, por ahí vamos. Uh, una belleza monumental. Y miren esto. Y miren esto. Una mini cascadita aquí. Miren qué lindo. Miren esto, mi gente. Miren esto. Tiene una goma de una aras crecida. Y eso sigue por ahí para arriba. Miren qué monumental. Ay, Dios mío. Vamos a ver si ya es por donde vinimos. Miren esto. ¡Wow! Puerto Rico es una belleza. Compartan esta belleza, mi gente. Esto es San Sebastián. El cañoncito paradisíaco. ¡Uh! Ay, Dios mío. Que voy debajo del agua. ¡Wow! Saludos, mi gente. Bendiciones. Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentario.